¿Lo paraste? ¿O está grabando verdad? Está grabando Porque seguimos Dice así La Biblia dice Vamos a hablar aquí De la tierra Mira la tierra y rápido para decir la tierra Dice frutos Frutos De la tierra salen los frutos La Biblia dice Todo árbol Que no es fruto Será cortado Y echado al fuego Así que es tiempo que haya frutos Y los frutos Son las frutas dulces O sea que tú tienes que ser dulce O sea que lo que sale por tu lengua Tienes que ser dulce Tienes que ser rico Las maldiciones Ya deja las maldiciones Las maldiciones cuentan como quejas Las maldiciones son pecados Las palabras malas son pecados El puñé El cabr El diablo Todas esas palabras Tú sabes Puerto Riqueño Y si no es Puerto Riqueño Yo no es otro país Otra jerga Tú sabes algo Como una maldición Porque cuando tú maldices Tú te estás quejando Por el momento en el que estás Estás diciendo No me gusta Estar vivo No me gusta Estar vivo Estar viviendo Te estás quejando Te estás maldiciendo Te estás quejando Por el momento Que estás viviendo Al momento Te buscaste tú Porque la Biblia dice Que el hombre comerá El fruto de su vientre Arrega 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 Tira Para el diablo Ok Pues no te gusta El momento en el que estás viviendo Porque tú te lo buscaste Porque llevas haciendo Lo que estás sufriendo Ahora mismo Esos efectos Que estás teniendo Ahora mismo en tu vida Lo que estás sintiendo Es lo que estás cosechando Por la semilla Que se embaraste Esa semilla amarga Que se embaraste Es lo que estás cosechando Hoy en día Oíte Así que Bendecido eres Bendito Saludos y besos Saludos y besos Para todas las personas Que han cambiado Su vocabulario Que cada vez que dicen Una palabra Una maldición Una queja Cada vez que se quejan Dicen una palabra O algo así Dicen Eh, al rato Estuve mal No quiero seguir haciendo Y se arrepienten Y están forzándose Por tener un lenguaje Esculto Reperiendo al diablo En nombre de Jesucristo De la sangre Red Cordero Wow Drunk maquinaria Eso significa Eso me viene a la mente Así Maquinaria 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 Equipo Esa palabra Equipo Aleluya Aleluya El trigo Y la cizaña Yo estoy sufriendo Bueno, yo he sufrido Ya no voy a sufrir más En nombre de Jesús Aleluya Yo he sufrido cosas Parecimientos Porque Por su Por yo mismo Separar el trigo De la cizaña He tenido Este He sufrido daños Por separar el trigo De la cizaña Yo Deja que Dios Lo separe Siervo Deja que Dios Los separe El trigo Y la cizaña Que Dios Saca los malos Bueno Que este mundo Es misterioso Estamos Está lleno De misterio Solo Dios Sabe Quien es bueno O malo O el siervo Al que Dios Le revela Quien es bueno Quien es malo La Biblia dice Que si tu quieres ser sabio Compórtate como ignorante Coge tu cru y sídeme Coge tu cru El madero El madero Que Jesucristo Cargó La madera Que Jesucristo Cargó Antes de ser crucificado Antes de ser crucificado Pesaba Cuando te púa Pesaba Pero tuvieron que ayudar a cargarla Así que tu tienes que Coger el peso De tu cru Y seguir a Jesucristo Que te quiero decir Que tienes que vencer La guerra que hay en tu vida Hiciste dinero fácil Se te hizo muy fácil Hacerte rico Dejaron una herencia Bien grande Te digo papi Que Dios es justo Ahí todo el mundo Tiene que sufrir Por su corona Hay una corona Reservada para ti El diablo Te la quiere quitar El rey de reyes Quiere hacerte un rey Hoy es el día De que te des cuenta Que la Biblia Ese libro La Biblia El nombre de Jesucristo Es la verdad Paz Shalom El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo